¡Suscríbete al canal! Sí, lo hubiera dicho. Pero bueno, estamos en este espíritu navideño. ¿Te sientes con el espíritu navideño alto, pese a que todavía falta un tiempo? Fíjate que no me sentía con el espíritu navideño hasta ahorita que vine a esta fiesta que ya tiene todas las decoraciones y ya me está entrando un poquito después de ver los cortos también. ¿Qué opinión te merecen los cortos? Me gustaron, me gustaron mucho. Los dos tienen, bueno, el primero es un poquito más como, son como de diferentes clases sociales y tienen su onda cada uno. Están muy buenos, están buenos. ¿Cuál te gustó más de los dos? ¿Lalo y Santa Claus o Renacimiento? El segundo, el de Terán, me gustó más, Renacimiento. El de Raúl Méndez. Sí, como que tiene un poco más chance de desarrollar la historia. El otro es más como una fábula, también muy tierna, ¿no? Sí, no, muy bien, muy bien. Están muy buenos, están muy bien hechos. Digo, tú me hiciste escoger, Lalo. Muy bien. Yo no hubiera escogido si no me hubieras hecho escoger tú. Es verdad. Esta es tu culpa. Tienes toda la razón. Oye, y otra pregunta, ¿tú eres Grinch o sí disfrutas la Navidad? Yo creo que yo soy Grinch, la verdad. ¿Sí? Sí, la neta, sí. Me gustaría decirte que no. Y ni siquiera con lo que te acabamos de mostrar. Sí, 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 pero de todos modos, o sea, soy Grinch. Pues es una manera alternativa de disfrutar la Navidad. Así es, así pasa, pasa. Esas cosas pasan. Bueno, pero por muy Grinch que seas, sí le puedes desear Feliz Navidad a la gente. Por supuesto que sí, que tengan una Feliz Navidad, unas felices fiestas, este último año de la existencia de todos nosotros. Se acaba todo. Se acaba antes de Navidad, ¿es cierto? No, no, espérate. Ah, no, ¿verdad? Antes de Navidad, ¿entonces para qué? Bueno, entonces aprovecho para desearte Feliz Navidad. Igual, míralo. Muchas gracias, Tony. Gracias a ti. Un placer.